Voy a cantar esta canción que por título se llama Mi Niña. La compuse hace varios años y quiero ver si la puedo cantar. Está perdida por ahí. Voy a hacer una tararear, voy a tararear un poquito como iría la intro. Tararara, tarararara, tararararara. Hoy te entrego a los brazos de tu novio, muy contento a darte mi bendición. Tus hermanos, amigos y familiares ya están aquí Para expresarte sus muestras de cariño Muy bonita, vestida de blanco Deseándote que seas muy feliz Tú te vas, rosa capullo de amor Para, 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 a buscar tu guarida Mi hija consentida, mi niña, te me vas Es que no tengo palabras para evitar estas lágrimas Mi niña, se me va Hoy te veo feliz y contenta Con tu mirada frente al altar Me entristece al ver que te vas Y me ruedan lágrimas de felicidad Bendiciones, hoy te vas a casar Muy bonita, frente al altar Deseándote que seas muy feliz Tú te vas, rosa capullo de amor A buscar tu guarida Mi hija consentida, mi niña, te me vas Es que no tengo palabras para evitar estas lágrimas Mi niña, se me va Algo más o menos ahí No quedó muy bien, pero Ahí está la idea Ok, saluditos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video